Un juez en Nueva York rechazó este jueves el intento de Donald Trump de descartar los cargos penales en su contra, derivados de un pago en 2016 para mantener el silencio sobre una relación con la estrella porno Stormy Daniels. Y fijó la fecha del juicio para el 25 de marzo, despejando así el camino para el primer histórico juicio penal a un expresidente estadounidense. Es un caso de interferencia electoral. Quieren mantenerme amable y ocupado para que no pueda hacer campaña tan intensamente. Trump será juzgado en un caso penal mientras busca la nominación republicana y en medio de una intensa campaña presidencial. Lo haré por la noche. El expresidente Trump tendrá que estar presente todos los días del juicio penal. No puede retirarse durante los argumentos finales. No puede marcharse durante el interrogatorio de otros testigos. Entretanto, en Georgia, donde Trump es acusado de intentar subvertir los resultados de las elecciones 2020, ocurrió una audiencia en torno a si la fiscal que lo investiga, Fanny Willis, inició un romance con su subalterno, antes o después de contratarlo, en 2021. Trump alega que la fiscal sea removida del caso porque el romance plantea conflicto de interés. Somos personas privadas. Nuestra relación no era un secreto. Era simplemente privada. Creen que estoy en un juicio. Estas personas están siendo juzgadas por intentar robar una elección en 2020. No estoy siendo juzgada. No importa cuánto lo intenten y me juzguen. En conclusión, este viernes se espera que otro juez en Nueva York emita un fallo final en otro caso de Trump, el defraude civil sobre sus negocios económicos, donde el expresidente podría llegar a pagar casi 370 millones de dólares si es condenado. Al mismo tiempo, el juicio federal en Washington sobre su interferencia en las elecciones 2020 podría empezar ya a fines de la primavera o principios del verano. El caso de Manhattan presenta una amenaza única a la estrategia legal de Trump, a diferencia de los casos federales en su contra aquí en Washington y Florida, que Trump podría tratar de cerrar si recupera la Casa Blanca, el caso de Nueva York es inmune a la intervención federal. Trump, de hecho, no podría perdonarse a sí mismo ni desplegar la presidencia como escudo legal. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Gracias.